Bueno, rápido, porque si no, luego no me da tiempo. Buenas noticias. Fíjense que el billete de 500 pesos mexicanos ha sido escogido como uno de los más bonitos de todo el mundo. Vayan, qué maravilla, ¿no? Y eso, a pesar de que todos los memes que le hicimos, tanto el bullying que le hicimos a ese billete, caray, ¿no? Fue escogido como uno de los más bonitos del mundo. Esto lo hizo la Sociedad de Billetes Bancarios. Entre 150 billetes de todo el mundo escogieron a los más bonitos y está este mexicano. De hecho, es la primera vez que también están varios latinoamericanos como uno de los más bonitos. Este ya lo sabemos, de frente está el señor Benito Juárez y por la parte de atrás está una reserva ecológica de la biosfera de Vizcaíno allá en Baja California Sur. Entre la lista de los billetes más bonitos se encuentran el primer lugar, el de las 10 dólares canadienses. Es hermoso, ¿eh? Sí, mira, padrísimo, yo ni los conozco. Yo tampoco. Me van a enseñarme uno, caray. ¡Que nos lleven! Ese aparece Bayola Desmond, que es una activista por los derechos civiles allá en Canadá. En el segundo lugar están los rublos de Rusia con un billete conmemorativo del Mundial del 2018. Es el segundo billete más bonito del mundo. Ese sí lo han de coleccionar mucho, ¿no? Sí, yo no lo... Sí, vale mucho. Ese debe estar padre, sí, es cierto. Yo no lo he visto en persona, pero me imagino que estará increíble, ¿no? El tercer billete más bonito es el de las coronas noruegas, 500 coronas noruegas. Ese es precioso. Ese menos lo había visto. Ese es... ¡Oye, qué bárbaro! ¡Qué viajador! ¡Qué viajador, qué conocedor! Lo que es, muchachos. Lo que es. Ni viajador ni conocedor. Por eso lo vino. Este coleccionista. Exactamente. ¿Verdad? ¡Chismoso nomás! De canciones. Y luego ya viene el billete de 500 de mexicano, y de ahí le siguen los 50 pesos argentinos, después los 100 pesos bolivarianos, luego los 20 pesos de Venezuela. Son los billetes más bonitos de todo el mundo. Hay que recordar también nuestro himno, está entre los más bonitos del mundo. Sí, claro, por supuesto. El segundo. ¿De plano el segundo? Sí. El himno mexicano. ¿Cuál será el primero? ¿Sabes? La Marselleza de París. ¿Ah, sí? Bueno, de Francia. La Marselleza. Es el más bonito del mundo. El billete de 500 a poco no les gusta, muchachos. Sobre todo cuando... Cuando ves uno tras otro. Lo vemos poco. Para mí que me los presenten, yo nada más también te empiezo. ¿Vieron el meme del niño cantando el himno nacional o no lo vieron? Sí. ¿Qué dice? Mexicanos. No, pero espérate. Eso va a ser más adelante. Pero no es el himno nacional. ¿No? No, te vas a ver. Te los voy a platicar. Ahorita nos vamos a platicar de Washington. También. Hay una nueva ley, va así. Primero vamos a platicar acerca de que Prada, esta marca italiana de ropa, ya por fin va a dejar de utilizar pieles. Bien. Se va a unir a otras marcas de alta costura, como Gucci, como Burberry, también como Michael Kors y otras marcas que ya dejarán de utilizar pieles. Ellos lo van a hacer a partir de su colección para mujeres de verano, primavera, verano del 2020. Ya afortunadamente, sí, se me hace una muy buena noticia porque justamente Prada se caracterizaba por utilizar muchas pieles en sus colecciones. Estas marcas que son las top, top del mundo empiezan a hacer este género. O sea, ya no va a haber pieles para verano. Creo que no. Está bien, está bien. Exactamente. Sí o no, Cristiano. Y ya no va a haber mucho plástico también pronto. Qué bueno. Sí, eso me parece una muy buena idea porque lejos de que usaran estas marcas de lujo las pieles, era muy cruel como las sacaban de los animales. De hecho, el día de ayer Peta sacó un video de cómo una marca francesa de bolsos, de estas carísimas, ahora sí que carísimas, de París, cómo sacaban la piel de los cocodrilos. Entonces, sí, es muy cruel ver esos videos. Lejos de que lo utilicen o no, la verdad es que desvian a los animales vivos y eso es la verdad que no se vale. Antes decían esto de las pieles por necesidad, ¿no? Pero esto ya hacerlo por moda, por lujo. No, la verdad se ve casi igual. Por ejemplo, mira la de Carlitos, la calidad que tiene. Pensarías que es piel. Dirías que es de chivo, ¿no? Pero no. No es de chivo, pero es de plástico. Ah, sí. Plástico. Y solo me di cuenta por el olor. Huele a chivo, pero no es de chivo. Exactamente. Exactamente. Pues sí, entonces, eso es una muy buena noticia. La verdad es que está increíble, bien por Prada. Esto le gusta mucho a Pamela Anderson, pero no le gusta a Jennifer López, seguramente, ¿no? Que a Jennifer López le encanta usar las pieles. Muy mal llegando. Oye, aparte. Sí, le encanta a Jennifer López, pero a Pamela Anderson, ¿no? Te ves que es vocera de peta, ¿no? Pero con tanta tecnología, tantas imitaciones de piel, de telas, de ta, 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 podrías hacer exactamente algo igualito. Claro. Mucho más barato. Ya estamos empezando. Exactamente. Poco a poco. Y ahora sí. Es para que estén alertas. Ahora sí lo que me habías dicho. Lo de Washington. ¿Ustedes les gustaría reencarnar en una plantita, en un arbolito? Y si es así, ¿en cuál les gustaría reencarnar? Hablando de reencarnar. Yo en una ceiba. No, pero bueno, yo te voy a decir por qué, pero si fueras a reencarnar en un arbolito, ¿en cuál te gustaría ser? En un... Árbol de Navidad, Mauricio, da igual. En un piñón. Sí, lo que sea. Roble. Fuerte. Yo en un troncote así. Ceiba, ceiba también. Ceiba. Yo en un bonsai. En un bonsai. Sí, para que te lleven para todas. Para que te sigan contando tu pelito, no sigan en una secolla. ¿Una secolla? ¿Ese cuál es, amigo? ¿Qué es eso? ¿Uno gigantes? ¿En serio? Bueno, son los árboles como los oaxaqueños. Y esos son enormes. Preciosos. Son unos troncos, unos tallos. Sí, sí, sí. ¿Tú qué roncabas? Yo en Oaxaca. ¿Y tú? Yo... Pues una ceiba también, ¿no? ¿Sí? Sí, así como fuerte. Siempre un roble de pie. Yo me arrimaría a ti. ¿Verdad que sí? Arriba. Que darías buenas sombras. Oigan, bueno, esto lo digo porque en Washington se aprobó una ley para que todos los cadáveres, ahora aparte de tener la posibilidad de que te entierren o que te inhumen o que te cremen, ahora también te conviertan en composta. Así es. En composta. Este, los cuerpos humanos los van a mezclar con otros químicos, con paja, también con algunos componentes orgánicos y literal te van a hacer composta para que tu familia lo pueda meter en una especie como de cajita, literal creo que son como dos caratillas, y para que puedas pues regresar al... Al proceso de la vida. Al proceso de la vida. Al proceso de la vida. Regresar a la tierra, pero sin contaminar, sin ocupar espacio. Sí me gusta, ¿eh? Es donde vienen gases, ¿no? Exactamente. Pero imagínate lo padre de esto, estamos acostumbrados a ir a los panteones y a veces no nos gustan, a veces están feos ahí. Es muy deprimente, ¿no? Es deprimente. Imagínate ir a un lugar donde está todo sembrado y que sepas que ese árbol es tu familiar. Exactamente. O que creció de ti. Y vas con la familia, haces picnic. Sí, porque debe de contaminar muchísimo... Muchísimo menos, muchísimo menos. Exactamente. Muchísimo menos. Producas menos dióxido de carbono, evidentemente en el caso de la inhumación ocupas muchísimo menos espacio, ¿no? ¿Qué es la inhumación? Cuando te enterran. Ah, ok. Aparte sería esto como un proceso más natural, ¿no? Totalmente. O sea, como que... Oye, ¿cómo te cortaron en pedacitos y te hacen composto? Así. Te descomponen así, literalmente. Como Jack el disipador. No, no sé. Púralo. Te descomponen primero. O sea, es por un proceso de descomposición. Con diferentes químicos te van descomponiendo, te van mezclando con la tierra, te van mezclando con paja incluso, con pasto y demás. Suena feo, pero mira, como dice, es el proceso de la vida. Sí, y aparte también sabes que se evita la contaminación de los mantos acuíferos, que eso pasa mucho con el momento que te entierras, ¿no? Somos puro gas, amigo. Oye, aparte, más que otros, pero... Ya no hay lugar, aparte, ya para enterrarte. No, imagínate, en Estados Unidos tan solo hay cerca de 3 millones de personas al año. Imagínate dónde van a enterrar a todas esas personas. Pero bueno, vea, me va a matar porque me salté el orden de las cosas. Ah, sí, no me digas. Pero te va a hacer árbol. Pero dicen que la mezcla no va a hacer árbol. Exactamente. El orden de los factores no altera el producto. Acuérdate de eso, vea, por favor. No me vayas a decir nada saliendo de esto. Pero bueno, ahora sí, amigo. Te dice la que te quiere. Ah, yo también la quiero. Ahora sí. ¿Ustedes acuerdan del juramento a la bandera? Sí, yo sí. Pero del juramento, no del himno nacional. Es bandera de México, legado de nuestros héroes. Sigo la realidad de nuestros padres y nuestros hermanos. Te prometemos ser siempre fiel ante los principios de libertad y justicia que nacen en nuestra patria en una nación independiente, humana y generosa, a la que entregamos nuestra existencia. ¡Ahí está muy bien! ¡Sí, ya! ¡Ahí está muy bien! Se la sabe todavía porque es el más joven de todos. A mí que me pongas a prueba. No, a mí tampoco. La verdad es que yo estaba con Jenny allá arriba, una de las maquillistas de aquí de imagen, y la verdad es que entre los dos nos alcanzamos a ver. ¡Ah, es Jenny! ¡Ah, es Jenny! Bueno, Jenny también tiene 20 tantos años. Jenny tiene 12 años con Marchis. Exactamente. Pero bueno, vean nada más lo que le pasó a un alumno de una escuela allá en Tlaxcala que al momento precisamente de decir el juramento a la bandera, lo confundió, pero con el Padre Nuestro. ¡Qué bonito! ¡Ese hermoso ventazo! ¡Qué bonito! Escuchen. Bandera de México. Perdón. Bandera de México. Está sin el cielo. Oye. Bueno, que no estaban lejos. O sea, generalmente la bandera de México. Está donde andan los cielos. Pero hay que entender también los nervios. No es fácil, muchachos. A ver, cantantes profesionales, Rey. Todos cantantes profesionales que los ponen con un micrófono. Exactamente. Que se les olvida de repente el himno nacional. Yo por eso no. Que lo llevas cantando cuando te gusta. 15 años de tu vida lo cantas todos los lunes. Y a la mera hora con los nervios te traicionan y se te olvidan, ¿no? Todas las noches, a medianoche, también lo escuchas en la televisión. ¿Y qué vas a hacer hoy a las 4? A las 4, no sé. ¿A las 5? ¿Tú qué vas a hacer? Vas a estar tú. Mira, te voy a decir yo. A las 2 vas a estar con Yuridia Sierra. A ver, eso es. En el 3, con Rodrigo Pacheco, Oscar Madrazo, Pablo Jardillo. Exacto. Y muchos más. Y muchos más. Y luego a las 4. Comiendo. A las 4 en excepción. ¿Tú no? Exactamente. Ahí los esperamos a todos. Muchísimas gracias. Gracias. Ahí están. A ustedes, gracias. Ya conocí mucho. ¿Qué está pasando en Canes? El recuento. Sale el sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.